señores está pasando algo muy interesante en el planeta tierra y es que está cambiando mucho pareciera que la naturaleza misma está tomando este cambio climático muy en serio ya que en varios países que caía muchísima nieve ahora hace muchísimo calor hola qué tal mi gente por aquí xeneco trayéndote otra reacción más este vídeo viene gracias al canal den flores así que vayan a su canal suscríbanse y vamos con el título que se llama desierto peruano conmociona a científicos del mundo se está volviendo verde y esta es la razón nuestro mundo el planeta tierra ostenta una enorme cantidad de ecosistemas y biodiversidad los que a su vez se encuentran en una constante batalla con lo que muchos llaman el cáncer de tierra los desiertos pues estos ocupan gran cantidad de la superficie global lo que a su vez por factores naturales y humanos presentan tendencia de expansión sin embargo por otro lado estos reflejan desaparición ya sea por factores de reforestación o establecimiento de hechos inusuales son más de un 40 por ciento de la superficie terrestre los que están plagados de desiertos a lo que en décadas recientes la mano del hombre ido trabajando para romper estos desequilibrios planetarios puesto que gran parte de estas tierras áridas y secas hoy en día son espacios verdes y cultivo este hecho se ha vuelto bastante común en distintas partes del hemisferio sobre todo en países rodeados de yermos sin embargo este no es el caso en sudamérica a lo largo de los últimos 20 años satélites en órbita han revelado un impresionante fenómeno puesto que las costas desérticas desde el norte de perú hasta chile se están volviendo verde si bien es un hecho que el perú ha implantado pero eso es bueno que se vuelva verde no déjenme lo hay en los comentarios que ustedes opinan sobre eso pero pero para mí es espectacular que se vuelva verde dado políticas de inversión en cuanto a la agricultura e industrialización de estas zonas son sólo el menor porcentaje del verdadero motivo de este insólito sucese google upage un experto de la universidad de cambridge en conjunto con otros científicos de la misma casa de estudios realizaron distintos viajes a las costas peruanas durante un periodo de tres años esto con la finalidad de esclarecer con exactitud este inusual sucese a lo largo de 2.800 kilómetros de estas costas áridas existen oasis de niebla dispersas por toda la zona conocidos como lomas que consecuentemente son hogar de una vegetación única y extraordinaria estas áreas dependen exclusivamente de la niebla generada por el mar para obtener agua ya que el promedio anual de lluvia es de tan sólo 3 a 13 milímetros y en muchos años no llueve interesante eso que la lluvia sea la que cargue estas montañas para que así todo se mantenga así como verdecito no por lo que carece completamente de vegetación estos ecosistemas son bastante delicados puesto que sufren altibajos con el cambio climático lo que ha hecho que en ciertos años estos puedan desaparecer para después tras el fenómeno del niño las precipitaciones de lluvia desencadenan un impresionante periodo de floración pero a partir de las dos últimas décadas los datos satelitales han revelado que estas lomas diseminadas por la franja de estribaciones entre las altas montañas de los andes y el vasto océano están creciendo rápidamente si bien esto es considerado una bendición para la flora y fauna del todo el lugar sus semillas representan un riesgo para los demás lugares estos bruscos cambios se expanden de manera rápida por todo el desierto peruano alterando la equilibrada distribución natural de la zona los megaproyectos de irrigación por parte de los peruanos también se están extendiendo considerando el auge de su agroindustria añadiendo así más verde a toda la región este hecho en las lomas desérticas que si bien son positivas para gran parte de los residentes de la zona están dejando de lado algunos sectores intermedias a éstas que de alguna manera corren en riesgo de deteriorarse y desaparecer y esto no sólo queda ahí puesto que según geógrafos de la universidad también de cambridge la vertiente del pacífico abastece de agua dos tercios del país y de ahí procede gran parte de los alimentos del perú sin embargo este cambio rápido de la nueva vegetación de la zona así como el nivel de agua y los ecosistemas tendrán inevitables repercusiones en la gestión del agua y la planificación agrícola por otro lado estos mismos científicos han explicado no poder descartar que estos ciclos de precipitaciones estén impulsados por las concentraciones globales de co2 a lo que en conclusión aseguraron que este enverdecimiento se dan con mayor impacto en las zonas más áridas y que a su vez todo este cambio en el desierto peruano no tiene como parar debido a su gran escala sin embargo estos estudios ayudan a conocerlo mejor y poder planificar un mejor futuro para este acontecimiento si bien este inusual suceso de enverdecimiento en todo el desierto peruano tiene dos artífices como lo son el natural y la mano del hombre a largo plazo si trae beneficios ya que el perú es uno de los países con mayores reservas hídricas del mundo los cuales desembocan en el mar a lo que poner en marcha la agroindustria la reforestación y el inusual suceso de las nieblas en toda la costa peruana traen consigo un mejor aprovechamiento de estos lo que por consiguiente un mejor equilibrio climático que se ha ido deteriorando por la irresponsabilidad del hombre esto no sólo para el perú y la región sino que para todo el mundo mucho sentido lo que acaba de decir este narrador señores está pasando algo muy interesante en el planeta tierra y es que está cambiando mucho pareciera que la naturaleza misma está tomando este cambio climático muy en serio ya que en varios países que caían muchísima nieve ahora hace muchísimo calor y es algo muy serio señores y en lugares que era súper caluroso está haciendo bastante frío entonces no me sorprende mucho de ver cómo la naturaleza por decirlo de esta manera se va protegiendo del hombre la naturaleza pensaría de esta manera bueno como no están destruyendo vamos a agarrar no sé un desierto y vamos a plantarnos ahí vamos a hacer que eso esté verdecito vamos a hacer que crezcan árboles o sea yo pienso que la naturaleza tiene vida señores y como el hombre está destruyendo el planeta la naturaleza no se quiere dejar si usted me entendió déjenmelo ahí en los comentarios y si fue que me enredé un poquito este vamos a leer algunos comentarios a ver qué opina el pueblo peruano vamos allá voy a poner a brianita que hay mucha gente que la conoce por los vídeos lo que hacemos este a leer varios comentarios de youtube ya que ella siempre quiere ayudarme en los vídeos brian a ver el primer comentario que dice mi amor mejor que la costa peruana esté verde a que sea pura arena pues eso es una bendición para los pueblos que moran en esas zonas bien bien el segundo comentario brianita la costa peruana es la más árida del mundo desde hace más de 30 años desarrolla proyectos hidráulicos y agricultura moderna que han reverdecido el desierto que bien que bien que veamos el tercer comentario estos desiertos es se están transformando en áreas verdes por la visión de nuestros gobernantes que hicieron represas gigantes y de ahí irrigar estos desiertos que son los siguientes chavimochic olmos majas suajas primera etapa sería bueno que sigan haciendo estas obras para irrigar todo lo que falta y de esa forma seguir creciendo en lo que es agricultura porque esto tenemos gracias a nuestros gobernantes pasados bueno con todo respeto qué mala ortografía por el tercer comentario dice a este paso en una década toda la costa peruana será una selva frondosa loco ya el cuarto comentario dice ya me imagino a perú la potencia mundial alimentaria y el último comentario dice brianita hace millones de años la costa peruana tenía un clima muy lluvioso con muchos ríos y encenadas donde perno captaban seres prehistóricos cuyos restos terminaron por enriquecer el suelo y subsuelo de la costa estos que hasta hoy aparecen como mudo testigo de su paso por este continente uy interesante briana mucho comentario interesante bueno gracias señorita por su participación bueno señores por ahí ya escuchamos a brianita ayudándome en los comentarios ustedes qué opinan mi gente dejen su comentario aquí en este vídeo recuerden suscribirse recuerden dejar su like y cuidemos el mundo que es lo más importante que dios nos ha dejado hagan bien y no miren a quien esto es cheneco show